¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de el sufrimiento mío que van a ver a continuación porque vamos a lograr ganar a Drill Out. Ay Dios, ustedes chicos van a ver que voy a sufrir demasiado. Así que sin nada más que decir, comencemos con esta tortura. También he practicado el Drill Out normal, pero es que ya casi iba a ganar, ya casi chicos, ya casi. Ya casi, no se lo iba a dar a ustedes. No, no es cierto, sí se lo iba a dar. Por eso perdí. Oh, eso es lo que pensaba. No se, no se, pero recuerdan cuando practicamos el Drill Out, pero el mode, el practica en mode. Ahí lo completamos hasta el 100, porque es bien fácil cuando estás en el practica. Pero ahora va a ser en el normal mode. Así que vamos. ¡Gracias! 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 Tengo lag, chicos, tengo lag. ¡Chicos, chicos, chicos! Chicos, es que tengo lag Tengo lag Otra vez Chicos, es que tengo que hacer Chicos, es que tengo Chicos, es que tengo que hacer Ay, Dios chicos, en serio, arriba es mi peor enemigo, al revés es mi peor enemigo, pero vamos a ver si lo puedo hacer. Gracias por ver el video. Ay, muy bien chicos, muy bien, muy bien, estoy relajadísima, relajadísima. ¡Gracias! 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 chicos lo hemos logrado y bueno chicos eso ha sido todo por el video ay en serio que esto fue muy difícil y a la quita en parte voy a sufrir más que este nivel más pero que más 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 voy a sufrir así que bueno chicos esto ha sido todo por el video y nos vemos en el próximo pero antes voy a cambiar mi icono así me gusta así me gusta mucho voy a cambiar de así me gusta ahora si nos vemos en el próximo video adios y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.